Enrique de la Madrid, gracias por estar con nosotros, Enrique. Gracias a ti, como siempre, por la oportunidad y la invitación para conversar contigo con el auditorio. Oye, antes que nada, pues bueno, te preguntan y tú dices, ¿no estabas pensando en una pluriluminal? No, porque yo la verdad estoy muy concentrado en el tema este de los foros temáticos que me encargaron. Sí. Y porque además estoy convencido de que puedo contribuir a esta victoria que vamos a tener. Entonces yo estoy claro de que vamos a ganar, Xochitl va a ganar. Y yo me veo en otras posiciones que ahorita no puntualizo, pero me veo en otro lugar. Es que si ganaran, entiendo que puede haber ahí espacios, incluso mencionaba, pues a los aspirantes a precandidaturas, no los incluyeron en estas listas para legisladores. Pero, y si no, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo soy una persona que en este caso le apuesto con mucha convicción, porque creo que es la mejor alternativa para el país, porque creo que por el camino por el que vamos, pero déjame decirte algo que me gustaría poner aquí. A ver, sí. Mucha gente, yo oigo, yo escucho, que dicen, no queremos ya el gobierno actual, no lo queremos, sabemos que vamos muy mal, pero nos da mucho miedo regresar al pasado. Y yo creo que es un planteamiento legítimo. Yo les digo, pues no he pasado, no tiene por qué regresar al pasado. ¿Qué podemos hacer para no regresar al pasado? Una, un gobierno de coalición. Que es justo lo que discutieron hoy en el foro. Que es justamente lo que hoy conversamos, que es salirte del gobierno de una persona para un gobierno en donde tengamos la pluralidad buscando consensos. División de poderes fortalecida. No hay democracia sin división de poderes. Un federalismo fortalecido. Mañana tenemos una mesa precisamente de federalismo y de municipio. Órganos autónomos. Servicio civil de carrera. Y participación ciudadana. Si eso hacemos, que sí se puede, no hay riesgo de regresar al pasado. Ahora, entiendo esto que se plantea y que suena muy bien, pero también es importante revisar a los partidos políticos. Y justamente la crítica que se hace con esta lista de plurinominales es pues son los mismos de siempre, son los de antes. Entre ellos se van repartiendo las dirigencias de los propios partidos. ¿Qué opinión te merece esto? A ver, algunos son nombres conocidos, ¿sí? Pero luego también la gente se pregunta, ¿y por qué no está ese otro nombre de alguien tan conocido? Pues porque no siempre son los mismos. Yo creo que sí hay una renovación, pero a mi juicio lo que yo creo que tenemos que decir es que un gobierno de coalición como concepto es coalición en el Congreso, pero también coalición en el Ejecutivo. En el Ejecutivo es muy importante. En México ya hemos tenido coaliciones electorales para ganar elecciones. Esta sería la primera vez que tendríamos una coalición para gobernar. Eso es muy diferente. Y a mí me parece, soy un convencido de que no tenemos por qué regresar a las cosas malas del pasado, pero no tenemos por qué quedarnos en este camino en el que yo veo un país que se nos deteriora todos los días. Estaba viendo tan solo en el programa lo que estamos viendo en Taxco, en Guerrero. ¿Cómo están armando a niños? ¡A niños! Armando a niños en tanto los adultos tienen que salir a seguir cuidando. El país se nos está cayendo a pedazos. La propuesta de hoy un gobierno alrededor de una sola persona autoritaria, centralista, clientelar, no es el México que nos merecemos. Me llamó la atención que le preguntaron a Xochitl Galvez sobre estas listas y decía, esa es una decisión de partidos. Ya nos parece hasta extraño que desde alguien que pueda ser Ejecutivo diga, es una decisión de partidos, porque ya damos por hecho que es una amalgama. Antes me acuerdo que colegas periodistas decían, el prigobierno, yo digo ahora Morena gobierno. O sea, damos por hecho que... Pero aquí no, aquí no, aquí realmente sí estamos construyendo pues esta coalición, que es una coalición que la forma, forman parte de los partidos, pero también los ciudadanos. Eso es lo que es nuevo. Y entonces algunos dicen, oye, ¿y por qué no estamos viendo a más ciudadanos en los partidos políticos? O en las candidaturas. Cosa que si me permites decir, yo creo que debiera de haber. Yo creo que debiera de haber. Pero, ¿y qué? Ya acabamos de ver la película en el Ejecutivo, ya acabamos de ver cómo estaríamos conformando un gabinete, ya acabamos de ver cuántas personas sí vendrían de los partidos políticos, pero cuántos vienen de la sociedad. Entonces yo lo que digo es que la coalición tiene que incluir a los partidos, pero tiene que incluir a los ciudadanos. En las mesas, que es tema de mi responsabilidad, yo me he encargado de que los ciudadanos participen encabezando las mesas y también en la conversación, en la discusión. Por ejemplo, ayer tuvimos una mesa de seguridad que encabeza a Rubén Moreira, un tema crítico y caótico en la actualidad, y la gran mayoría de las personas que estaban ahí no eran ni de los partidos, ni eran funcionarios públicos, mucha gente era académicos o personas que saben del tema. Entonces yo creo que lo que a mí me gustaría que la gente entendiera es que la coalición está hecha de partidos políticos, sí, pero también de ciudadanos activos. A ver, y con estas listas que ya sabemos, y a lo mejor con información que tú tienes y que no sabemos aún, y si quieres compartir, pues está muy bien. ¿Cómo se encamina el Congreso que llegará en donde, que tendrá que discutir las iniciativas que quiere presentar el presidente López Obrador? Porque él tendrá este pequeño lapso de tiempo con un nuevo Congreso en donde quiere precisamente que se aprueben sus reformas constitucionales. ¿Cómo ves con lo que se está configurando, con los personajes que están llegando? A ver, no nos fijemos nada más en los pluris, porque los pluris no van a ser los que van a ir a una elección. Los que van a ir a ganar votos, sobre todo, son los diputados, los que compiten en los distritos de mayoría. Digo, pero me imagino que Amalio Fabio Beltrón va a tener un papel muy importante en el Congreso. Y qué bueno, y qué bueno, y qué bueno. Porque Amalio, justamente hoy que estábamos en la reunión de lo que son los gobiernos de coalición, pues ha sido uno de los principales proponentes de que debe haber gobiernos de coalición. En lo que es el legislativo, tiene que haber también gente como Amalio. Tiene que haber gente también con experiencia y también tiene que haber legisladores jóvenes que representen a un país de jóvenes. Entonces, si a mí me dices, ¿te hubiera gustado ver más ciudadanos? Algunos más, sí. Pero eso no hace que la propuesta de gobiernos de coalición en el Congreso y en el gobierno no sea la mejor opción que tenemos como país. En muchos de los foros de las personas que platicaron hoy, dijeron, y yo así lo veo, es que ya no hay otra salida para México que un gobierno de coalición. Hoy este gobierno es anacrónico, es absurdo, es obsoleto. México necesita más democracia, no menos. Más descentralización de poder, no más centralización. Más federalismo, no más presidencialismo. Este gobierno es anacrónico en ese sentido y por eso los resultados son tan pobres. ¿Seguimos en contacto? Si tú me invitas, yo sabes que siempre estaría muy interesado. Y para que nos platiques de estos datos, porque es la coyuntura, es lo que está sucediendo y estamos en esta temporada de intercampañas y entonces vamos a ir viendo cómo se presenta todo. Encantado de estar aquí contigo. Gracias, querido Enrique. Gracias. Una pausa.